Hola, aquí en Málaga llueve, feliz domingo y aquí llueve, ¿vale? Ahora a ver qué dicen sobre el cambio climático. Bueno, decir que yo he ido a la Semana Santa y nada, he visto a la Legión, soy el novio de la muerte. Gritándolo a los cuatro vientos. Vale, muy bien, eres el novio de la muerte. La Legión, sois los novios de la muerte. Pero, pero, España está en una situación muy complicada que nos están dando por todos los lados la Unión Europea. El conflicto de Ucrania con Rusia, Marruecos. Y yo no veo, que vale, que sois los novios de la muerte, pero demostrarlo, ¿no? O sea, ¿qué hacéis procesionando en Semana Santa cuando España ahora mismo está en una situación súper complicada con este gobierno corrupto de Sánchez y no hacéis nada? ¿Solo os lucís? Pues entonces ni sois novios de la muerte ni sois nada, la verdad. La verdad se ha dicho. Está muy bien alardear de aquello, de lo que no se es, porque hablar es muy fácil. Lo difícil es demostrarlo, las palabras se las lleva el viento. ¿Qué hacéis procesionando en Semana Santa mientras el país se va a la puta mierda? Es lo que yo me pregunto. ¿Os prohíben llevar armas en las fronteras y tal? ¿Y no hacéis nada? Pues mira, yo no sé para qué está la Legión. Y he visto un vídeo de Desocupa, de un Teniente Coronel, haciendo ridículo, cantando en inglés y encima más, porque ni tiene voz ni tiene nada. Y encima en inglés, ya que canta algo, cántalo en español, ¿no? No sé, estás en España. Y si hace ridículo, por lo menos no lo hagas tanto. Y ese es el ejército que tenemos. ¿Vale? Un ejército que es una puta mierda. Para mí ha perdido todo el respeto, la verdad. Porque es que no hacen nada. Y... Sois los novios, y lo siento mucho, de vivir del cuento. Entrenáis mucho, hacéis yo no sé qué, un montón de pasos por minuto. Pero a la hora de la verdad, yo lo único que sé es que España se está yendo al carajo y aquí el ejército no hace nada. Así que el respeto hay que ganárselo. Y para mí ahora, yo lo siento, pero mi respeto no lo podéis tener, puesto que yo veo que España cada vez está más hundida, más en la mierda. Entonces... Seguí alardeando, poniendo sus medallitas. Pero yo lo que veo es que mi país se está yendo totalmente a la mierda. Entre la Unión Europea. Marruecos. Que el tío este le va a dar 45 mil millones y no se lo ha dado yo. Luego me he enterado también de que Marruecos ha puesto una antena espía en Melilla. A través de un Youtube, de un Youtuber que se llama Exiliado Fiscal, que no sé si lo seguís. Y la legión, mientras, en Semana Santa, cantando Soy el novio de la muerte, dándose golpe en el pecho. 160 pasos por minuto. O no sé, una burrada de pasos. ¿De qué sirve todo eso? Si estáis dejando a España en la ruina. Si ni lucháis contra el narcotráfico, ni contra la inmigración ilegal, ni contra nada. Entonces, ¿de qué sirve daros golpecitos en el pecho y alardear de que sois los novios de la muerte? Los novios de la muerte, ¿de qué? Un novio de la muerte se enfrenta con los invasores, se enfrenta con la corrupción, se enfrenta con los narcotraficantes. Y si no os deja, hacéis todo lo posible para que os dejen. Pero es que el ejército es un ejército florero. Y el teniente coronel este, dando un mitin y cantando una canción estúpida en inglés, que dices que solo puedes pensar inevitablemente que vivimos en el país de los gilipollas. Y ya está. Eso es todo. Y nada, qué pena. Vamos, es que yo estoy segura de que, de que aquí entra Marruecos, perdemos Ceuta y Melilla, y los legionarios siguen procesionando en Semana Santa, cantando aquellos de Soy el novio de la muerte. Y mientras Ceuta, las Canarias y Melilla, invadidas por ellos, ya siendo legalmente suyas, y ellos seguirán cantando en la procesión de Semana Santa aquellos de Soy el novio de la muerte. Y la gente aplaudiendo, y todo hecho una mierda y tal. Bueno, esa es mi sensación y eso lo quería expresarnos. Hasta luego y feliz domingo, a pesar de los pesares. ¡Gracias!